¿Qué es el pesaje de Mazatlán, Sinaloa? Háblenos un poco de la cartelera y de los boxeadores que van a estar presentes en la nena. La cartelera va a estar muy bien, vienen varios peleadores muy buenos, varios prospectos vienen. Por ejemplo, los muchachos de acá, de Cochumontiel, muchos peleadores bien buenos. El hermano de José Sito y todo, están muy bien. Los peleadores de aquí, los locales, pues están en sus mejores condiciones. Háblenos, me gustaría saber sobre la pelea estelar, la cual va a estar peleando el jabato aros, que probablemente sea su prueba más dura desde que comenzó en el boxeo profesional. No, pues sí, el jabato está muy bien ahorita, se ha preparado muy bien. Y ya es hora de ver si puede con los de arriba, pues. El muchacho que va a pelear con él, pues también creo que es su primera pelea, de Rau. Yo pienso que van a dar un buen espectáculo. A los dos ya, por ejemplo, a los muchachos de Mochi ya los conozco yo. Y es un buen boxeador. Háblenos de las indicaciones que le va a dar al jabato, porque usted ya conoce el estilo de barreterito. ¿Qué tipo de estrategia es la que van a utilizar? Vamos a tratar de cerrarle las salidas, porque él boxea mucho, tiene muchas piernas y va a tratar de estar de este, es elusivo, pues. Y hay que cerrarle las salidas para que, hacer lo que se paque con el jabato. Espalda con espalda. El golpe más fuerte del jabato. ¿Cuál sería? ¿El gancho al hígado o el gancho derecha? El gancho al hígado y su derecha, pero más bien tiene una buena izquierda. Ya sea de swing, de gancho, de hoppe, como sea, pero sí tiene muy buenas duras él. ¿Usted considera que la pelea dure los 10 rounds? Pues si logra zaparle las salidas a barreterito, pues puede que se termine pronto. No digamos 3, 4 rounds, cuando mucho unos 5 rounds. Correcto. Profe, háblenos, por último, sobre la afición aquí de Mazatlán. ¿Cómo espera usted que cuando se vayan a dar cita a la cancha Germán Evers, cómo espera usted que vayan a apoyar a los boxeadores? Pues esperamos que los apoyen bien, pues últimamente se han estado apoyando a todos los peleadores de aquí de Mazatlán. Y esperemos que siga igual, ¿verdad? Porque la pelea, o sea, Jabato da unas peleas espectaculares, o sea, que es muy comercial él. Todas sus peleas son, a luego, a luego, a todo lo que da. Toda la gente siempre queda prendida de él. Si por ejemplo, cuando estaba en menos round, cuando comenzaba la pelea de él, dejaba el ring bien caliente. Porque allá, las demás peleas, a veces, comprometía a los demás boxeadores. Comprometía a los demás, porque a lo que sale, sale. Es muy comercial él. Eso es bueno. Pues muchas gracias, profe, y ahí vamos a estar. Está bien, está bien. Gracias.